¡Suscríbete al canal! Les traje un 1v1 O sea, uno contra uno Me estoy enfrentando aquí Quiz Cops contra el freaking Bucky ¿Saben qué? Esta la verdad A mí se me hizo una muy buena partida No por mi habilidad con el Sniper No, porque no soy hábil con él La verdad soy medio maleta Y tiene poquito que empecé a jugar Quiz Cops Tiene que ser acá, como dos meses que empecé Y empecé porque veía los videos De Hex Y lamenta Hex es una pinche reatota Para el pinche Sniper Y yo decía, no mames, yo quiero jugar como ese güey Y ahí estoy, ahí estoy con el pinche Quiz Cops Hubo una semana completita De lunes a domingo, cabrón No solté el puto Sniper en todas las partidas Pinche Kilar Neruete Por si me vale madre, ¿no? Pero bajó, puta madre Que daba yo 20, 30, ¿no? Putizas me daban Pero aprendí a hacer Quiz Cops, cabrón Y bueno, no, no, no tanto Aprendí a jugar un poquito con el Sniper A matar un poquito más Y aquí estoy jugando contra Bucky Contra mi carnal Fíjense que estábamos esperando La... Que empezara Que nos invitaran Los del clan Estaban en una partida Y le digo a mi hermano Órale, uno contra uno Quiz Cops Órale, pues Y antes La única vez que habíamos jugado Antes de esto Quiz Cops Él me había... Me había ganado Feo Ah, no, dos veces habíamos jugado Me había ganado feo La primera La segunda me ganó por tres Nada más Y ahorita, chavos No, hombre Van a ver Qué final, ¿eh? Quédense al final O si dicen Ah, Miner Ya me das hueva Adelántala hasta el final Chavo, ya te vas a la chingada ¿Sale? Va a estar bueno el final De verdad Véanlo Lo tienen que ver El final de esto Es de... De fotografía De... De eso que si fuera un torneo Dirías No mames Chinga tu madre Qué pedo con eso, güey O sea Otro pinche nivel Aquí vean nomás La putería de este güey Lo que me hizo el culebra Nos estamos correteando Traemos radar Always on Nos estamos correteando De un lado al otro Y ve cómo me mata El hijo de la tiznada Ve, nada más Qué puto, güey Y la verdad Yo qué pendejo, ¿no? Porque no... No me... No pensé en eso Total que pusimos La configuración de radar Always on Este... Y aquí estamos Haciendo los fiches Quizcops con el Bucky El Bucky Lleva mucho más tiempo Que yo haciendo Quizcops, ¿no? Y fíjense que el Quizcop Como tal En un principio No me gustaba Porque no podía hacerlo, güey Aún así En términos de realismo El Quizcop Se me sigue haciendo Una pendejada ¿Por qué? Porque no mames En ningún puto juego Este... Vas a hacer... Digo, en ninguna... Con ninguna sniper En la vida real Vas a hacer algo así, ¿no? Pero acuérdense que Modern Warfare 3 Es arcade O sea que no está Pegado a la realidad ¿Va? Como nosotros la conocemos Y bueno, el Quizcop Es una... Es algo muy característico Sobre todo De los Modern Warfare ¿No? De la saga De los Modern Warfare En World at War No lo han querido Implementar nada más Y sí se podía hacer Pero no igual, cabrón, ¿no? No con la misma facilidad Que se puede hacer por acá Y la neta, la neta Ya que lo aprendes a hacer Está chingón Se los recomiendo, chavos Si lo hacen la... La... Para los que no sepan Porque van a decir Bueno, Bineri ¿Cómo se hace el Quizcop? ¿No? Esto es para los que no sepan Para ti, Manuel Troles Tú aparte Que te vas a chingar A tu madre Este... No tomes en cuenta Mis consejos, ¿ok? Bueno, a los que no sepan El Quizcop Este... Un consejillo Que les puedo dar Es que cuando disparen O sea, cuando hagan El... Apretar el... 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 Izquierdo El botón izquierdo Y el de disparo Tienen que estar parados No deben de mover El stick con el que caminan Si no, no sale El freaking Quizcop Tienen que quedarse quietos Por lo general No sale tampoco brincando Entonces traten de hacerlo Este... Con los pies en el piso Y sin mover el stick izquierdo Al momento del disparo Ya después te puedes mover Solamente cuando haces el disparo Miren, siempre si se fijan Me quedo parado Y este... Y trato de hacer El disparo parado Porque si no No tiene puntería Y ustedes lo pueden ver Practiquen Traten de disparar A una pared Y muévanse Este... Mientras hacen el Quizcop Y denle al mismo lugar Y no van a poder Y es así como se hace El Quizcop Este, bueno Este es Dragscope Hay algunos Hardscope ¿No? Diferencias Para los que no sepan El Dragscope Es cuando tú apuntas Hacia un lado Y jalas rápidamente La mira Y le pegas el... A la persona Le pegas al enemigo Y lo matas ¿No? Ese es un Dragscope ¿Por qué? Porque lo arrastraste La mira hacia un lado Fue rápido Sin embargo No lo consideran Quizcop El Hardscope Es... Ya todo el mundo Lo sabe Es cuando Te quedas apuntando Hacia un lugar Muchas veces ¿No? Y aquí Este... Hacemos de tocho Morocho No era una regla Así de que Tiene que ser Quizcop No, no, no Porque hay Quizcoperos Que puta madre Les haces un Dragscope Y ya valió madre Toda la partida Para ellos Tú eres una pinche porquería Y ya valió madre Cabrón ¿No? Y pues sí Les digo No, no soy la persona Más hábil Con el pinche sniper De hecho fallo mucho En algunos momentos Pero es que con el pinche Bucky Luego nos sincronizábamos A la hora de escondernos Y salir y disparar Y es un pinche Madre chavos ¿No? Había otra cosa Que le des quería comentar Ah sí Este... Mucha gente me dice Oye Viner ¿Y quién es Manuel Trolles? Bueno chavos Explicación de Manuel Trolles Manuel Trolles Es un chavo Que una vez se metió A un video mío Y me dijo Que él solito Había sacado Como 300 moaps Que Su Kill Under Retio Era de 4 creo Su... Estaba en el leaderboard En el lugar 800 Y que él solo Nos había dado una putiza A todo mi clan Juntos Él solito Él solito 1 contra 6 Y él nos ganó Entonces yo para empezar Me cagué de la risa Como media hora Dije No mames Pobre pendejo La neta ¿No? Y ya después De que me cagué de la risa Media hora Me recuperé Me calmeé Y dije No mames Este güey Lo tengo que Lo tengo que Pues Que dar a conocer ¿No? Porque Una persona Con esa habilidad Cabrón De De aclamarse El mejor jugador De México Pues tiene que ser Tiene que ser conocido Por la banda ¿No? Por la gente que ve Los pitch videos Y de ahí Se llamaba Manuel Torres Bueno Recibió tanta crítica El chingado Manuel Torres Que en ese mismo instante Cerró su cuenta De YouTube Y después Este Ya se le quedó El Manuel Troles Por trolero Se le puse Yo el Manuel Troles Y de ahí en fuera Ya cualquier pendejo Que haga un comentario Que de ese estilo Ya es Manuel Troles Automáticamente Y ya Para siempre Es el Manuel Troles El jugador Número uno De México Ahí está la explicación Porque hay mucha gente Nueva en mi canal Y luego como que Se quedan con cara De que Que chingado Está hablando Bueno pues Chavos Yo les explico Yo Sin ningún problema Les explico Les ayudo Les aporto Lo que ustedes quieran Para Para quitarles Ese velo De Inconocimiento De no conocimiento De las cosas Y les ayudo Cardalitos Como no chingada madre Cualquier duda De hecho muchos lo saben Cuando me mandan un mensaje Preguntándome de algo De la computadora Les contesto Sin pedos Preguntándome De configuraciones Les contesto Y les ayudo A los que pueda También hay otros Que se pasan de verga Me dicen Oye Viner Este Conoce Esta Con que programa Puedo hacer esto Le digo Con tal Ah no me puedes Pasar el link Le digo Por lo menos Búscalo cabrón Y les doy todavía La página Donde buscarlo Y aun así Es que no lo encuentro Si ya es tu pedo Si quieren Yo se los descargo Y se los envío Por correo Para que no Tengan que laggearse Su pinche conexión Pero si Con mucho gusto Si alguien tiene alguna duda De algo Respecto a algo Yo les ayudo Miren aquí Aquí ya nos estamos Acercando Al final Chavos Ya regresando Al freaking Fucking gameplay Es un gameplay Cortito Estuvimos ahí Medio pendejeando Con el Bucky De vez en cuando A veces no nos matamos Es un Draxcop Un Draxcop Que no lo cuentan mucho Pero es un Draxcop Y este Les decía Que el Optic Hex Fue el que A mi me motivó A empezar a jugar Con Sniper Porque la neta No mames Se ven bien verga Las partidas Con Sniper De ese wey Ahí les voy a poner El canal en mi descripción Yo creo que todos Lo conocen A Optic Hex No mames Una pinche Eminencia Y personalmente Es alguien a quien Admiro mucho No solamente Porque me ha hecho El paro En muchas cosas Sino que Como persona Por todo lo que Ha logrado En Youtube Como jugador Como gamer Y todo Admiro mucho El trabajo Que ha hecho Ya se que ya van a decir Ya mamacela Chinguen a su madre Putos Bueno Aquí ya nos estamos Acercando cada vez más Al final El final es de Fotografía Chavos En verdad Se los prometo Se los juro Yo que gano Con mentirles Chingada madre Pero fíjense Que en el quiz cup Chavos Para hacer esto Ahorita porque estoy Jugando con mi hermano No hay pedo Es un juego local Pero para hacerlo En línea No mames Está bien Cabrón Con la conexión Mexicana No mames La meta de Slim Chingas a tu madre Pinche viejo Hijo de tu puta madre Me pasa de verga Como nos puede dar Fibra óptica A todos No te estamos pidiendo Que nos las regales Cabrón Véndenoslas Pero pon la puta fibra Pasa de lanza No mames Todos Pinche país de la mierda Cabrón Pagas el internet Es más En Estados Unidos Por lo que yo pago Tienes Tienes 20 megas Y dos de subida Cabrón Bayo de nuevo Y me mata Falta solamente Tres segundos Voy perdido Por uno Dos segundos Un segundo Quizcop Y termina la partida Con un freaking quizcop Para empatarla Y que de esta manera No me gane la partida No mames Chéquense el reloj Ahorita lo voy a poner Este Acá atrás En slow motion En que momento fue Fue faltando una décima De segundo Chavos Ok Ponle por favor Saca Will Slow motion Chéquense Un segundo Nueve milésimas Ocho milésimas Esto es en slow motion Chéquen nada más Cuatro milésimas Tres milésimas Dos Una Y paz Justo cuando cambia Del uno al cero Ahí logramos la muerte Y con esto Banda Chéquense Aquí está la foto Eso es justo Cuando da el disparo Ya me aparece El más cincuenta El payback Y todavía no me cuenta La kill Pero ya vean Cero punto Cero dos punto cero Cero punto uno Y es justo Cuando cambia Que me dan la kill Y con esto empate El juego Bueno Espero les haya gustado Chavos Nos estamos viendo Hasta luego Bye Y pues ya saben Carnales Del lado izquierdo Van a ver el video anterior Y del lado derecho Van a ver un video random Que yo personalmente Elijo el video random Uno que sé Que les va a gustar Así que Púchale pa' la izquierda Púchale pa' la derecha O sígueme en Twitter Para estar más en contacto En el Facebook También Clanastegotsag Ahí Para estar en contacto Todo el tiempo Chavos Nos estamos viendo Gracias por ver los videos Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!